Muchas gracias, Presidente de la Mesa Directiva. Con su permiso, compañeros diputados. El día 25 de noviembre, en todo el mundo, recordamos que muchas niñas y mujeres sufren las consecuencias de la violencia de diferentes maneras a lo largo de su vida. Es común que sean objeto de burlas, críticas, amenazas, insinuaciones, miradas lascivas o incluso golpes y agresiones que pueden llevarles hasta la muerte. Este dolor que provoca la violencia contra las mujeres puede evitarse. Y este es el llamado que hago desde esta tribuna a poner un alto a la violencia contra las niñas y las mujeres jóvenes y adultas. Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano que no siempre se hace realidad. Y este día es la ocasión para tomar conciencia de los que podemos hacer desde donde estamos. Seamos estudiantes, amas de casa, profesionistas, empresarias y políticas, todas tenemos las mismas oportunidades. Exigimos el respeto a la dignidad de todas las mujeres y prevenir que este mal siga creciendo en nuestro Estado y en nuestro país. Pero no solo las mujeres podemos ponerle fin a este grave problema. También y de manera especial, los hombres están comprometidos a transformar la cultura. Son la otra mitad del mundo y los necesitamos para alcanzar una sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres caminen de la mano hacia el progreso y bienestar de nuestra comunidad. La educación es la clave de la prevención de la violencia. Enseñemos que niños y niñas, más allá de colores rosas o azules, son seres humanos dignos, que merecen el mismo respeto, sin privilegios para unos y responsabilidades para otras. Mi trabajo en esta decimoquinta legislatura es contribuir a que en Quintana Roo los municipios avancen y cuenten con familias más igualitarias, donde las madres y mujeres que trabajen sientan el apoyo de los demás miembros de la familia, donde en las escuelas se les enseñen valores de igualdad, de cooperación y alienten por igual a niñas y niños a cumplir sus sueños, donde las mujeres y los hombres ganen lo mismo por el mismo trabajo. Y cuando formen relaciones de noviazgo, dialoguen con respeto para tomar acuerdos. Así estaremos creando ciudadanos libres y responsables para el Quintana Roo del futuro. Por todo lo anterior expuesto, el día de hoy les propongo que este Congreso se sume a la campaña que promueve ONU Mujeres para sensibilizar y movilizar a las sociedades en todo el mundo para lograr un cambio. Este año la campaña del Secretario General se domina Únete, para poner fin a la violencia contra la mujer. Y nos invita a pintar el mundo de naranja, usando así el color elegido por esta campaña como símbolo de un futuro más brillante sin violencia. Asimismo, desde que inició esta legislatura, nos hemos enfocado en cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe de la CONAVIM. Hemos presentado ya ante oficialía de partes, iniciativas de reformas al Código Civil, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Por lo que abogo al buen juicio de ustedes, compañeros legisladores, para darle la celeridad necesaria para que aprobemos estas importantes iniciativas en favor de la mujer quintanarroense. Esto es solo un ejemplo de las acciones que estaremos tomando para hacer que todos los días se respeten y se cumplan los derechos a las mujeres. Esta lucha es de todos y de todas. Muchas gracias. 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 Gracias.